Pues sí, como les digo, espero que disfruten este video, que es el primero que estoy haciendo. Más que nada sí me urge echarle ganas porque, pues como ya estoy más para allá que para acá, como quien dice, estoy un poquito más, pues como que ya se me está pasando el autobús, digo, el tren, ¿verdad? Se puede decir que, entonces, pues le quiero echar ganas y otra de las cualidades que tengo para ofrecerles es de que, pues también soy un artista, un artista no de canto precisamente, pero dibujo y pinto. Entonces, esta es una de mis cualidades que tengo. Como miran ustedes, cada cierto tiempo o cada video les voy a tratar de dar algún dibujo o alguna seña de lo que me apasiona, que es parte de mi vida, ¿verdad? La pintura o el dibujo, aparte de mis comentarios. Aquí tengo un dibujo que hice, una pintura, la cual representa nada más y nada menos que a la princesa maya. Debemos de estar orgullosos de nuestra cultura y una de las cosas que más apasiona es el colorido de las costas del Caribe, que los mayas, pues, tenían ese sentimiento de espiritualidad y es un orgullo que debemos de tener todos los latinos, no solo los mexicanos. Entonces, pues, esta es una de mis obras de arte y como nadie me las expone en ningún museo, he puesto en algunas galerías, pero como que no les llama mucho la atención. Entonces, es por eso que digo, ahora que soy viejito, comunica, les voy a comunicar a ustedes que, pues, también pinto. Espero que disfruten esta pintura. Muchas gracias por su atención. Escríbanme un like y, pues, nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.